. ¿Afina ese Streck, Belfi? Está bien bonito. Está desafinado, es lo que está. ¡Ay, chido! ¡Ese perro da la comida, loco! Virgen, dame a Ché Ay, protégeme Dando tu bendición a él Virgen, con tu amor Alivia el dolor De tanto corazón ¡Ay, eh! Líbranos del mal Que hay alrededor Fuerza celestial Favorecenos Virgen, cuídame Y protégeme De quien quiera dañarme a él Así será Danos tu bendición a él Bendícenos, madre querida Danos tu bendición a él Vándala, vándala Pa' que no duela la vida Danos tu bendición a él Pa' que no sangre la herida Danos tu bendición a él Que nos defiende del mal Danos tu bendición a él Fuerza, pa' y claridad Cuando enfrente al enemigo Danos tu bendición a él Y a donde vaya yo voy con usted Y usted irá siempre conmigo Danos tu bendición a él Danos tu bendición a él Tú que todita lo ve 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 Tú que todita la cosa Danos tu bendición a él Y dale fuerza a lo que es bueno Y dale un palo a lo demás Danos tu bendición a él Que me cura por dentro Y me cura por fuera Danos tu bendición a él Que me cuida la familia en la casa Y a mí por la acera Danos tu bendición a él Danos tu bendición madre serena Danos tu bendición a él Gracias por ver el video